Bueno, uno cuando escucha todo esto se pregunta si no tenemos finalmente los gobiernos que merecemos. ¿Cómo te va Sergio? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? La verdad es que cuando uno escucha esta cantidad enorme de diferentes maneras de mirar un mismo hecho, termina preguntándose en qué lugar está parada la sociedad frente a esta cuestión, más allá de que hoy la marcha fue masiva y de que la presencia en las calles es por primera vez una movilización que pone a la gente enfrente de esta cuestión de la corrupción? Por lo menos de mi registro creo que es la primera vez que sale la gente a la calle por alguna cuestión de corrupción concreta. Ahí utilizás un término que es inevitable y al mismo tiempo es un poquito complejo que es la sociedad. Estamos frente obviamente a una sociedad recontra compleja, dividida, fragmentada en múltiples pedazos y no podemos generalizar, sobre todo en esta cuestión. Obviate el argentino minuto, vinemos a América Latina, incluso a otros países. En Brasil tenés a Lula preso por corrupción y sigue liderando por lejos los sondeos. Duplica a Bolsonaro, que es el que le sigue. En Perú, Fujimori, estaba preso y su hija llegó dos veces a la segunda vuelta. Y no solamente estaba preso por corruptos, sino por violar derechos humanos. Ahí te cuestionás muchas veces hasta qué punto efectivamente hay valores democráticos asentados en sociedades que votan. Una cosa es votar, otra cosa es ser efectivamente en una sociedad con una densidad de cultura democrática que lamentablemente estas democracias nuevas no han logrado todavía desarrollar. Ahora, igualmente, en este punto, digo, esta manifestación de parte de esa sociedad en las calles, ¿de algún modo está diciendo algo diferente a lo que venía ocurriendo hasta ahora, que era mantenernos en casa y mirando por la televisión lo que pasaba, llevar esto como una especie de película o de serie o de capítulos? Yo creo que eso está muy vinculado, naturalmente, al fenómeno de los cuadernos, que es una cosa absolutamente inédita. Y te vas a recordar un poquito, tal vez, a los cacerolazos de la época de Cristina, en septiembre, noviembre del año 2012, lleno de Romal, también en el 2013, en abril, muy importante, antes del proceso electoral que terminó con la derrota de ella en la provincia de Buenos Aires y el fin del kirchnerismo en términos hegemónicos. Y ahí yo creo que había una movilización de un segmento de la sociedad civil que ha puesto, y por esa intuición mía, en parte estuvo reflejado hoy, no solamente en Buenos Aires, porque hubo también martes en el interior. Y me parece que hay que mirar esto como una manifestación, obviamente, genuina, pero al mismo tiempo limitada. Limitada en el sentido de que ninguna manifestación, aún cuando lleguen al Plaza de Mayo... Es un recorte, nada más. Bueno, es un porcentaje relevante, 50, 100 mil, 200 mil, aunque sea medio millón, en definitiva, cuando uno lo mira en términos electorales, bueno, no le quito mérito, al contrario, me parece muy sano que la sociedad se exprese, pero al mismo tiempo, en una democracia como la nuestra, lo importante son los votos. Y, bueno, esta gente claramente tiene una afinidad con el gobierno, pero el gobierno está enfrentando desafíos en lo económico que efectivamente están generando debilidad, sobre todo en los sectores medios. Así que hay que ver, al final del día, qué es lo que predomina. Cuando uno ve los núcleos más pétreos, o sea, los que no se mueven entre las elecciones, porque recordemos que tanto Cristina sacó el 54% y tiempo después, las elecciones de un balotaje años después, también estuvimos en un número superior al 50%, con lo cual hay un porcentaje del electorado que se va moviendo. Pero cuando vamos a los núcleos duros, nos encontramos con posiciones tan antagónicas y uno se pregunta si hay ejemplos en el mundo democrático, si hay otros países que puedan salir adelante con posturas que no pueden convivir juntas. O sea, coexisten, pero no conviven. O sea, no hay una cuestión de aceptación, sino casi de tolerancia, podría decirse, frente al modelo de país que hay que llevar adelante, cuáles son los aliados, cuáles son las formas de administrar la economía, quiénes son la forma tributaria, la de recaudación, la matriz productiva. O sea, son dos modelos totalmente contrapuestos en los núcleos duros. ¿Hay ejemplos de países que hayan salido adelante con esas contraposiciones? Déjame de mitificar primero el fenómeno electoral de Cristina. Cristina, desde el 2009 hasta hoy, ganó una sola elección, desde el 2011. Sí. Claro. Perdió 2009, perdió 2013, perdió 2015, perdió 2017. Estamos agrandando un fenómeno que fue bastante coyuntural. En el 2007 gana ella gracias a la fragmentación de la oposición, la doctora Carrió con un lado, el doctor Labaño con el otro. En el 2011 fue una elección única, los precios volando, Kirchner muerto, la oposición fragmentada y con malos candidatos. Pero después con bastante poco, la oposición coordinando mínimamente, por ejemplo, en el 2013 se logró ganar la provincia de Buenos Aires. Claro. Con el kirchnerismo con bolsa de dinero, como vimos. Sí. O sea, no era cuestión ni siquiera de financiamiento. Con lo cual yo creo que el fenómeno de Cristina se ha sobredimensionado electoral, totalmente. En el interior se ha ganado por el PJ, que hoy está claramente en otra cosa. Y de hecho, cuando mirás dónde ella es realmente popular, en el Gran Buenos Aires. No tiene otro destino electoral que ese. En ninguna provincia tiene un candidato competitivo para pelear, ni siquiera en segundo lugar a una gobernación. Está bien, pero desde que tenemos voto directo, el conurbano gravita un poquito más. No, ninguna duda. Por algo lo hicieron. Pero quiero poner, de todas maneras, esto en contexto, porque puede ella aspirar a ganar una elección. Seguramente podrá llegar, si el peronismo no encuentra un candidato mejor, a segunda vuelta. Pero difícilmente gana. Y se convirtió en la Marie Le Pen de la Argentina. Va a mirar cómo los demás llegan a las presidencias y se sigue presentando. Pero siendo tu punto, yo te diría, acá no hay distintos modelos de país. Acá no se discute el modelo de país. Cambiemos, llega al gobierno sin un plan estratégico, y lo viste, no tiene plan estratégico. Lo voy a decir, este país discutió, este país discutió, y yo estoy de acuerdo que no es la carrera de Galgos. La carrera de Galgos. El Congreso discutía la carrera de Galgos y el país se estaba cayendo a pedazos sin que nadie reaccionara. No había agenda estratégica. Cuando antes de esa agenda estratégica, discutí la carrera de Galgos o el Mundial 2030, que es una estupidez que el gobierno está impulsando. Una irresponsabilidad, estructura de la vida, y lo siguen haciendo en plena crisis. Entonces, me parece que no tenés antagonismo. ¿Cuál era el plan del kirchnerismo? Tampoco había plan. Era improvisación permanente. Y acá también ves improvisación. Tenemos falta de una visión global. Ojalá tuviéramos dos visiones contrapuestas. No tenemos eso. Tenemos puja por el poder, y cuando llegan al poder, improvisan. Da un poco de tristeza, pero claro, puesto así, en esta relevancia... Es tarde. Te digo todo lo que pienso. A esta hora ya dice todo lo que piensas. A propósito de todo lo que pensás, ¿crees que esta causa efectivamente puede llegar a llevar a Cristina a estar detenida? ¿Pensás que es, digamos, materialmente y con las pruebas que hay, las que se van recolectando a partir de las diferentes declaraciones y demás, ¿posible que esto suceda? Yo no soy abogado, no quiero matar la pataca, pero hasta lo que yo sé, ese poder de presa sí es declarada culpable. Las causas para una prisión preventiva, si yo no recuerdo mal, obstrucción de justicia y riesgo de fuga. Hasta ahora en todas las causas que se tuvo, esa fue muy prolija. Y además tiene fueros. Bueno, suponete que el Senado decide sacar los fueros. ¿Qué puede ser? ¿Habría motivo? Bueno, está la famosa doctrina de Urzún, que efectivamente justificó algunas prisiones preventivas hasta ahora, que no sé si se va a aplicar en este caso. Y es cierto que hay muchos militares, hay que decirlo, que tienen prisiones preventivas hace mucho tiempo y nadie se ocupa de ellos. Y sería bueno revisar también eso, porque me parece que es injusto. Entonces, la verdad que ojalá el juicio de nadie público se dé lo antes posible, como fue en la causa de la tragedia de Once, que en relativamente poco tiempo para la cultura judicial argentina tuvimos una sentencia. Yo creo que mucha gente, incluso los tapes que ustedes pasaban, decían, ya es culpable. Bueno, no es culpable, Cristina. Puede que sea culpable, pero eso hay que mostrar un juicio. Y el debido proceso acá se tiene que cumplir, porque los que aposan a Cristina tienen que sentir que acá se hace justicia, que no hay una cuestión de que la cancha esté inclinada en contra de ellos. La Argentina no puede salir de esto con dudas respecto ni a lo que se hace ni a cómo se hace. Es muy importante que salgamos todos sabiendo que es un salto en términos de calidad institucional. No puede pasar acá lo que pasó con el juicio de las juntas, donde las madres de Plaza de Mayo sintieron que no se hizo justicia. Y ningún país había avanzado tanto en materia de investigar violaciones masivas a los derechos humanos. No sé si lo escuchaste hoy, Adoalde, afirmar que Urtubey ya estaba en condiciones de salir como candidato potable a nivel nacional. Pero eso me llevó a preguntarme cuál es el criterio que estaría manejando hoy ese amplio espectro del peronismo, o sea, el peronismo en general, sobre cuáles son sus propuestas. Pareciera que, volvemos otra vez, que en vez de propuestas es ver quién mide más. Bueno, el peronismo tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nadie mide mucho. Está abierto todavía ese terreno, y yo creo que por eso se largan todos. Y ahí en ese sentido hay un gran pluralismo. La desventaja es que no es una cuestión de candidatos acá para hacer una campaña, utilizando los métodos modernos, necesitas mucha información, mucho procesamiento de datos, y el gobierno en eso tiene una ventaja infinita. El gobierno se siente canchero, ganando elecciones, y es cierto que desde 2005 más que no pierde una elección. Primero para diputados, a veces para jefe de gobierno, para presidente. Y la verdad que el equipo electoral no puede criticar al gobierno que comunica mal la política pública, y puede ser, pero en términos de electorales es imbatible. Así que ojo con el peronismo, porque no es una cuestión del candidato, después tiene que venderlo. Y para eso se falta mucho trabajo, mucha expertise, muchos datos bien procesados, y hasta lo que yo sé, eso no lo viene. Y que no lo pase por encima el huracán López, porque una de las cosas que hoy trascendieron respecto de las declaraciones de López dentro del juzgado de Bonadio, no se conoce mucho, pero hay algo que trascendió y se lo preguntaron a la Precurtubey, tiene que ver con haberlo mencionado, y con haber contado específicamente cuánto dinero se habría llevado el gobernador de la provincia de Salta en una de las grandes obras que se hicieron en su provincia. Si querés, escuchamos un minutito de Urtubey respondiendo a esta pregunta ante los medios. Esa ficción, el gasoducto del Valle de Lerma lo hizo el Fondo Especial del Tabaco, la Cámara del Tabaco, no lo hicimos nosotros, por lo cual hay que preguntarle a otro. Ahora, ¿cómo ve esta situación de los arrepentidos que pueden llegar a hacer estas declaraciones, involucrando incluso a mandatarios como usted? Deberían probarlo, jamás recibí un centavo por fuera de lo que la ley de presupuesto mandaba a la provincia y jamás tuve ninguna vinculación económica con ningún funcionario del gobierno y lo tendré, por lo cual, totalmente tranquilo. Probarlo, dice, claramente. Pero, bueno, la incomodidad de Urtubey frente a esto, si es que efectivamente lo mencionó López en su declaración. A mí me parece que va a haber obviamente dudas respecto de todos los gobernadores, de todos los intendentes, pero es importante sostener acá siempre la presunción de inocencia, no importa ni este involucrado. Porque hoy son estas investigaciones, pero el día de mañana puede volver el kirchnerismo o cualquier otro gobierno al poder y si no somos cuidadosos con el debido proceso, esto es un boomerang. Claro. Así que es importantísimo que nadie crea que acá no se respeta el debido proceso, acá tiene que haber imparcialidad absoluta de la justicia y se tiene que cumplir todos los pasos procesales para que nadie sienta que la cancha está inclinada. Hay otras voces y otros rostros que aparecen por ahí dando vueltas en términos de candidaturas o posibles candidaturas. Jorge Rial en una entrevista que dio a Jonathan Biel le habló de Marcelo Tinelli y dijo concretamente que podría llegar a ser candidato a jefe de gobierno porteño. Lo vamos a ver y después nos contás tu parecer. ¿Fue esa Marcelo Tinelli tu amigo, no sé cómo está tu relación con él, haciendo política en algún momento? ¿Sí? Y ya fije en este tweet, diría. ¿A ver? Yo no sé si no va a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Ah, la bomba que estás tirando. No sé. No sé si María Eugenia Vidal va a buscar la reelección en la provincia y no sé si Horacio Rodríguez Larreta va por la presidencia de la nación. ¿Cómo, cómo? Pará, porque me diste vuelta todo en un segundo. Pero era la última me dijiste. No, pero es impresionante. No, seguí, ahora seguís. Tenés mucho reto. No, no, yo me pregunto, digo. Sí, sí. Vamos de vuelta. Hubo un almuerzo el otro día. Sí, en la casa de... No, en la casa no. En la oficina política de Tinelli. Ok, dale. Almorzaron los tres. Los tres. Digo, yo pregunto con un cáterin muy rico. Sí. Después te digo de qué era. Ok. Digo, ¿no será esto? Macri está cansado, lo sabemos. Sí. No le encuentra la salida. Sí. Tal vez quien pueda reemplazar o ganar a Macri venga de adentro y no de afuera. Estamos mirando al peronismo como oposición. Y tal vez no hay nada del peronismo. Y tal vez adentro estamos escapando de esto. Yo lo que pregunto es, ¿no será la reta el candidato? A presidente. Sí, sí, a presidente. Horacio Rodríguez la reta. Horacio Rodríguez el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. La gobernadora de la provincia no querrá seguir y Tinelli en la capital de la Ciudad de Buenos Aires. Tinelli, jefe de hoy. Al otro día de esa reunión, Marcelo, que va siempre, lo debo reconocer, estuvo en Villa Itatí, la zona más caliente de Quilmes, donde se dice que salieron los aportantes truchos acá mismo. Nadie sabe de eso. Qué bar. Tengo las fotos, por si querés. Sí, ¿la puedes mostrar ahora? Después te la muestro. No, ahora no. Bueno, ¿qué opinión merece esto para vos? Hay un montón de especulaciones de todo tipo. Estamos a un año del proceso electoral. Un año en la Argentina es muchísimo tiempo. Es largo plazo, aunque parezca mentira. Con lo cual yo creo que vamos a escuchar todo tipo de hipótesis y son entendibles. Si a lo que no le fuera muy muy bien, nadie dudaría que Macri buscaría la reacción, no es el caso. Me parece que también el kirchnerismo tiene que pensar si Cristina va a estar en condiciones a ser candidata. Lo del kirchnerismo también es una gran incógnita. Falta mucho. Más allá de que falte mucho, empieza a gravitar nuevamente si va a ser similar a 2017 o no los intereses a la hora de votar. Ese gran enigma de qué pensamos cuando votamos. Todo parece indicar que la economía si hoy fueran las elecciones no gravita. O sea, gravitaría mal. Tendría más de 9,8 por segundo. Al cual. Muy bien. Pero si fuera ya acercándonos a 2019 y por ahí no mejora la economía, ¿vuelve a tener chances el gobierno de poder proyectar una reelección frente a la realidad de que la economía no acompañó? Hay un funcionario que me dijo otro día seguramente la economía no nos va a dar votos, lo importante es que no nos resten más votos. Yo creo que esa fórmula es muy interesante como criterio. A ver, el gobierno tiene dos cosas muy importantes para mostrar. Una es la lucha contra el narco, nadie hizo tanto. Tampoco era mucha la diferencia porque el conor anterior más vale alentó el narcotráfico. Pero la verdad que la diferencia es muy notable, muy notable. Antes de mandar a los militares a la frontera ya hay una especie de boom en la cantidad de droga incautada y hay que darle mérito al gobierno por eso. En otros aspectos de seguridad tal vez no hay tantos logros, hay un mapa que el gobierno va a tener que explicar, en algunos distritos sí, en otros no tanto, pero en materia de lucha contra el narco no hay ninguna duda. Segundo punto, en términos de obra pública el gobierno a pesar del parate y a pesar de los líos ahora naturalmente con los cuadernos, la verdad que en dos años se hizo un montón y a precios menores a los que hacía el otro gobierno contando la inflación que fue enorme en los últimos dos años. Entonces, la verdad que también en materia de obra pública hay cosas para mostrar. No es mucho, bueno, pero es mucho más lo que se hacía antes. En términos macros yo coincido con vos, no va a haber demasiadas buenas noticias, más bien todo lo contrario. La pregunta es qué otra cosa, ¿no? Bueno, el gobierno tiene que explicar por qué, por ejemplo, no unió a los argentinos, fue una de las tres promesas de campaña. Sí. ¿Por qué? No se logró. No, no, no intentó, porque utilizó la brecha para construir capital político. Me parece que es una buena pregunta. ¿Y la sigue utilizando, crees vos? Bueno, no sé, está acabando. ¿Hasta dónde? Claro. Los cuadernos se están tapando la brecha, creo yo, ¿no? La grieta. Pero me parece que hay una explicación para dar. ¿Por qué alimentar esta desconfianza enorme? Bueno, había motivos objetivos, puede ser, pero la verdad que el Congreso, cuando uno analiza el voto de la oposición, y esto es muy impopular en las redes, pero no me importa, lo digo igual, la verdad que la oposición cooperó con el gobierno, si no, el gobierno de la minoría no hubiera sacado una sola ley. ¿Por qué no se aprovechó eso para generar consensos sustentables? Bueno, nada de eso ocurrió. Sergio, un placer haberte tenido aquí. Gracias por la aceptabilitación. Un placer. Un placer.